¿No se gustan ellas? Oh, ahí viene otro Ya se está calentando acá Ahí se mira bien, Miguel Sí Sí, sí, mire Gato, ahí güey, irá gato Oh, bueno So, what you scheduled, Carlos? You told me que ya estuvo en That's the only reason I'm benching you, bull Yeah Yeah, for sure Oh, güey Yeah, güey El medio está Uno, güey Bueno, de los titulares ¡Eh, vamos! ¡Vaí, cabrón! Están cinco cabrones, ahí no pueden ¡Vamos, lo cambian! ¡Vamos, lo cambian! ¡Vamos, lo cambian! ¡Tóquenla de abajo, vamos! Ya no quiero ¿Y va a San Pablo? No, no, está bien, está bien ¡Vamos, güey! ¡Tinado, güey! ¿Eh? ¿Míos? En la banca Ahorita los voy a calar, ya Dos ¡Ole! ¡Regresasela, mito! ¡Regresasela! ¡Pero de tu, güey! ¡No, no! ¡Ay, salda, güey! A ver, pónganla aquí No, no quiero hacer más ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! ¡Malgo! ¡Vamos, verde! ¡Paradito, güero! ¿Qué no, güey? ¡No, güey! No es que sea culero, güey, pero está muy lindo Está bien lo tirando ¡Vale, está, güey! ¡Vale, dale! ¡Ale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, atrás! ¡Vale, atrás! ¡Vale, atrás! ¡Vale, atrás! ¡Vamos, vamos! ¡Mira! ¡Ya, chingados! ¡Álvito, cambio! ¡Gusta! ¡Racket! ¡Vamos, güey! ¡Jálalo, jálalo! ¡Ya, valió, madre! ¡Ale, dale, dale! ¡Pau, pau, pau! ¡Bien! ¡Vamos, raceta! ¡Pau! ¡Eh, güey, tú! ¡Estás nervioso, güey! ¡Estás nervioso, güey! ¡Ahí, güero! ¡Ahí está bien! ¡No, nadie, güey! ¡No, nadie, güey! ¡Abre, dale! ¡Abre, dale! ¡Milton! ¡En la media, cabrón! ¡Vamos! ¡Sube más! ¡Sí! 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 ¡Bien, güero! ¡Está bien, güero! Este, güey, me gusta cómo está saliendo así, güey. No, mira, ya lleva como dos, tres partidos, güey. ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Eso, güero! ¡Regresa, güero! ¡No, no, mira! ¡Solo, tílo, galera! ¡Solo, tílo! ¡Sí, güey! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora güey, chuma, ponte alerta, güey. Presiónenlo, presiónenlo. Vaya, man. Déjala, déjala, güey. Bueno, güey, Martín, ve con él. Martín, ya, Martín. Hey, Milton, acá atrás. Milton, Milton, Milton. Corra, que está, tiempo, tiempo. Ale, ale. Tranquilo. Abre, güey. Ay, ahí tengo esa madre. Ahora me recuerda. No, es cool. Camera. Ya, I already used them. No más la cámara, güey. Ay, heads up. Where's the green one? Fuck. Isn't it over? That was not it. No. No. Hey, bro. I'm gonna go check for this. Hey, portero, is that the green ball right there? no va oiga suck alright good looking ahorita la agarramos viva se torona el árbol me cuerdas ahorita en medio tiempo wey la green one no de este lado de aquel lado eh caliente para allá por 100 se lenta el mar se lenta el mar vale con los muertos viva 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 cambio bueno atrás viva ¡No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas ¿Te vayas? No No te vayas, no te vayas, no te vayas ¿Can you play right mid? Right mid? ¿También? Oh, which word do you prefer? ¡Abre, güey! ¡Vamos, Ricardo! ¡Ahí, güey! ¡Véga, güey! ¡Fuera! ¡Fuera, güey! ¡Bájala, bájala, Hamilton! ¡Contrólala! ¡Fuera! ¡Ay, quebr appoint challenges! ¡Martin! ¡Call for it! ¡Álalo, Ale! ¡Álalo! ¡Fuero! ¡Fuero! ¡Singados! ¡No juegas, cabrón! ¡Me he puesto, güey! Javi, se va a aportar el Sirien por el Güero ¿Dónde están? ¡Nicky! ¡Nicky, warm up! ¡No! ¡Mita, güey! ¡Warm up! ¡De una vez, güey! ¡No Mutemkkk, güey! ¡No me beso! ¡Ay! raquetas, camion wey abre abre, 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 quítatelo wey abre con el wey, bien el cuñado, el cuñado bien wey, síguela síguela wey ya wey, ya pásala, ahí está el wey cálale wey abre, 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 abre abre raquetas, abre ay, cabrón tiempo, tiempo en medio, Milton ay, ay, ay al wey, al wey al wey, al wey a raquetas, wey pásala, wey abre, 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 abre pinche punterazo árbitro vamos Milton, tuya limpio, limpio, limpio ya, tócalo wey güero, güero ¿dónde vas? chico, ahí quédate, ahí quédate árbitro árbitro, cambia dale wey, dale dale wey vamos 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 c vamos queremos ground ¡Bolito! ¡Bolito! ¡Pero! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Ya iba a correr, güey! ¡Ya iba a correr! ¡Ey! ¡No te agüiste mi güero! ¡Ay, bebé! ¡Dale! ¡Dale! ¡Cuando no te agüiste el domingo, güey! ¡Aaah! 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 ¡Aaah, bebé! ¡Aaah! ¡Que no le pegue a ese cabrón! ¡Porque pega a los vendedores! ¡Aaah, bebé! ¡Tiempo, wey! ¡Tiempo, wey! ¡Aaah, bebé! ¡Iba a gol, wey! ¡No, no! ¡Ah! ¡No, no! ¡No! ¡Bien! 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 ¡Aah! ¡Bien! ¡Vete, dale, vete, dale! ¡Eso! ¡Vete, dale, vete, dale, vete, dale, vete! ¡Vete, dale, vete, dale, vete! ¡Sí, wey! ¡Lo grabaste! ¡Lo grabaste, wey! ¡Sí, wey! Pues yo estaba mirando, yo creo que sí, grabé. ese wey lo hizo solo al wey ese cambio wey ahí nomas Milton vamos no esperes gol eh no ah esta barbis vamos bueno bueno arbitro bien bueno right side a quien va a cambiar wey ah valiendo go no a la noche no a la noche no a la noche es el de allá bien wey este es que 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 agarra wey agarra wey ah 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 baile h no ah 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 vete milton vete milton en inglés central central ya presionando y para que esperar tanto Hey, uh, f***ing my ball. Yeah. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué flasco! ¿Eh? ¡No threw it up! ¡Mira, me chingado! ¡Ay, Mitro! ¡Qué duro tiene ese güey! ¡Ah, ya! ¡Susión! ¡Ah, Mitro! Un segundo de la mitad, creo. Ya se va a acabar. ¡Viva! Ahorita me lo cuentas, güey. Y ahorita, porque voy a agarrar el balón, güey. ¿Qué hago? ¿Ah? ¿Qué hago? ¡Ah! ¡No! Ya va a ser medio tiempo, güey. Nomás Milton y Carlos ahorita. ¿Para qué? Para dar, güey. Cuéntame el dinero, güey. Se senta. ¡Bum! 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 ¡Llévala, llévala! ¿Quién corre con él? ¿Qué hago? Ahí va, Tinky. ¡Gato, gato, gato! ¡Esto, gato! ¡Tócalo, gato! ¡Ya, güey! ¡Ya, tócala! ¡Bum! 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 ¡Vamos! ¡Bum! 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 Ahorita entra, güey. ¿Quién va con él? ¿Quién va con él? ¡Vamos, vamos! ¡Lleva el agua! ¡Llévatela! 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 ¿De qué lado, gato? ¡Llévatela! 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 ¡Voy a ir a agarrar el balón! ¡Cuidado! ¿Es tu balón? Vamos a ir a pegar el balón. ¡Llévatela! ¡Carlo! ¡Carlo! ¡Llévatela! ¡Llévatela! ¡Es f***ing cold, bro! ¡Llévatela! 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 ¿Lo has visto? ¡Llévatela! 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 que no se ve que la otra vez o si se ve que la otra vez que es que es que ya es que es es que es es que es ¿Fuck? ¿Dónde está el branch? ¿Dónde está el tree? ¿Dónde está el tree? ¿Dónde está el tree? ¿Fuck? I can't. Oh, está aquí. ¡Oh! ¿Dónde está el branch? ¿Dónde está? Ok. Ok. Cool. ¡Gracias!